Tengo una piedra en el zapato Tengo un reloj parado desde el momento en que dejamos de mirarlo Como el alcohol en las heridas, pues de un ataque el corazón Sobre dosis de mentiras dos a dos, dos a dos Ahora que estoy más oxidado y forro almohadas con retales del pasado Ahora que estoy mucho más flaco y algo más viejo veo todo menos claro Como el alcohol en las heridas, pues de un ataque el corazón Sobre dosis de mentiras dos a dos, dos a dos Y aunque hemos decidido no tenernos miedo No me servirá tu abrigo en este invierno Y aunque hemos reservado asiento en el infierno Prefiero recordarte que volverte a desnudar Somos dos pájaros cansados sobrevolando este mar contaminado Cada uno por su lado procurando no estorbarnos demasiado Como dos niños que agotados miran la sombra del balón sobre el tejado Seguiremos esperando a que el viento arregle lo que estropeamos Como el alcohol en las heridas, pues de un ataque el corazón Sobre dosis de mentiras dos a dos, dos a dos Y aunque hemos decidido no tenernos miedo No me servirá tu abrigo en este invierno Y aunque hemos reservado asiento en el infierno Prefiero recordarte que volverte a desnudar No me servirá tu abrigo en este invierno No me servirá tu abrigo en este invierno Gracias por ver el video.